Si algún vecino quiera venir y ver el proyecto, por ejemplo, de agua y drenaje, no tendría que leer todas las actas, sino solo buscar prácticamente los que están ahí identificados. Entonces, aquí es donde encontramos prácticamente por tema separado. Entonces, regresemos Jorge, está, decía, agua y drenaje, está también tema de basura, bomberos municipales, cementerio municipal, comisiones del consejo, las comunidades, coordinación institucional, el deporte, la educación, energía, estadio municipal, finanzas, ferias de corpus, fiestas patrias, fertilizante, medio ambiente, mercado municipal, municipalidad, obras sociales, oficinas de la mujer, organización comunitaria, proyecto de desarrollo, red vial, etc. O sea, dentro de este portal, nosotros tratamos de poner prácticamente a la disposición de todos los vecinos y de esa manera, yo lo he dicho, descongestionamos un tanto, tal vez, es la presencia física de los vecinos en la municipalidad, porque de hecho, Patsum se caracteriza de que hay una buena organización de los vecinos, hablemos de los alcaldes auxiliares, que celebramos reuniones mensualmente con ellos, los del Comude, prácticamente son los coordinadores de los consejos comunitarios de desarrollo que hacen presencia y ellos exigen prácticamente la transparencia, pero con esta herramienta que tenemos, básicamente nosotros ahorramos, por decir, un tanto de tiempo, porque ellos pueden accesar a esta información. Por supuesto, los vecinos también, que tienen esta oportunidad de ver realmente qué es lo que está haciendo la municipalidad. También otro tema es la gestión municipal. Por ejemplo, acá encontramos, en este año hay ingresos y egresos de enero, febrero y todos los meses del año. Nosotros lo tenemos aquí también en el portal, entonces, si ustedes ven, la integración de fondo rotativo, etcétera, prácticamente tiempo nos haría falta como para verlo punto por punto, pero la idea es que todo lo que se realiza en la municipalidad, vuelvo a decir, que el vecino pueda saber qué es lo que estamos haciendo sin que esté directamente, por supuesto, esté ahí en el Palacio Municipal. También hay una ley de acceso a la información pública, donde obviamente, pues nosotros estamos obligados, pero para nosotros, ¿qué les digo yo? Entonces, esto nos permite transparentar y cumplir con esa demanda con nuestro pueblo. Entonces, para nosotros no es una complicación, sino al contrario, aprovechamos esa herramienta para que se pueda transparentar todos los ejercicios en la municipalidad. Por ejemplo, acá vemos los temas de estructura orgánica y funciones, dirección y teléfonos, directorio de empleados y funcionarios, renumeraciones, la misión, objetivos, el BOA de la institución, manuales de procedimiento, presupuesto de ingresos y egresos, ejecución presupuestaria, etcétera. Entonces, dentro de esto, pues contemplamos y cumplimos, obviamente, con estas obligaciones con el gobierno central. Luego, también, dentro del portal, de la página, tenemos prácticamente incluido, como les decía, como es del municipio, entonces, todos cooperan. Por ejemplo, están las fiestas, está la fiesta patronal, el Corpus Christi, que es una tradición, yo creo que es a nivel mundial, pero en el caso es que en Patsum hay algo típico, que nos visitan, nosotros lanzamos desde meses atrás, un lanzamiento por nuestro portal, la invitación para los, incluso extranjeros, nos visitan de Estados Unidos, de El Salvador, o sea, de Centroamérica, y también, propiamente, nuestros paisanos, diríamos, quienes participan en estas fiestas bastante.